Nosotros estamos haciendo seguimiento permanente, hacemos seguimiento permanente para la reconstrucción no solo del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino también con un énfasis especial en Providencia. Y en ese seguimiento hacemos los cortes y vamos mirando cómo va avanzando el proceso de reconstrucción. Y nuestro trabajo ha sido más que de reclamación o de persecución contra el trabajo realizado en San Andrés lo que hemos hecho es un trabajo preventivo de vigilancia y de control para que se cumpla con los objetivos de que San Andrés y Providencia queden completamente reconstruidos. En ese trabajo hemos estado muy atentos a muchas de las líneas establecidas por el equipo de reconstrucción de San Andrés y vamos nosotros haciendo nuestros seguimientos y nuestros llamados de atención y nuestras recomendaciones. En lo que tiene que ver con las viviendas, con corte a 31 de julio, que fue el último seguimiento que hicimos en San Andrés incluso el 2 de agosto hicimos una vía virtual, por vía TIN hicimos otro trabajo conjunto observamos que de las 1.837 viviendas que debían ser reparadas y construidas, aún faltan 69 y entonces estamos solicitando la necesidad de al nuevo gobierno establecer un nuevo plan de contingencia que permita hacer entrega de las viviendas prometidas de las que faltan en el menor tiempo posible. Paralelamente en el preventivo vamos mirando la parte de contratación junto con la Contraloría que se encarga del miramiento de la parte fiscal, de la parte presupuestal y ahí estamos trabajando con ellos. Hay demoras, ha existido demoras, pero la Procuraduría está encima acelerando y exigiendo para que los trabajos se vayan elaborando. En la parte de salud, por ejemplo, que es lo de la reconstrucción del hospital ya miramos que ya está lista la contratación, ahí había un tema de los terrenos, ya está lista la entrega de los terrenos que van a ser donde se va a hacer la construcción correspondiente, el hospital temporal ya fue reparado y trasladado también, en fin, nosotros vamos haciendo un seguimiento desde nuestras preventivas, como te digo, más que todo, para que con la vigilancia de la Procuraduría se avancen y vamos diciéndoles en dónde están atrasados, en dónde están quedados y pedimos que vaya caminando la reconstrucción. Ha habido avances, indudablemente, no se puede decir que no, incluso se invirtió un presupuesto superior al reglamentado o al pensado, pero aún así, de acuerdo con informes de la propia Contraloría General de la Nación, se necesitan alrededor o un poco más de 300 billones de pesos para poder cumplir durante estos próximos 10 años el resarcimiento y la recuperación de los derechos de las víctimas frutos del conflicto armado. Nos preocupan los temas de presupuesto y nos preocupan los temas de restitución de tierra, sobre todo, que hay mucho énfasis, a más de la ayuda que hay que dar en todos los otros ámbitos como son educación, salud, vivienda, proyectos económicos futuros, que hacen parte también de este resarcimiento, esta deuda que tiene el país con las víctimas del conflicto armado. Y nos preocupa que en vez de disminuir las víctimas del conflicto armado, cada año, cuando hacemos la mirada al número de víctimas registradas, encontramos que ha aumentado. De 4 millones más o menos, un poco más de 4 millones de víctimas que existían cuando se expidió la ley 1448 de protección de víctimas, a hoy hay 9 millones, alrededor de 300 mil, 9 millones 300 mil víctimas. Es decir, que aun cuando han cambiado las formas del conflicto, seguimos teniendo conflicto armado y eso no deja de ser preocupante. Entregamos unas recomendaciones que tenemos planteadas, hacerlas notar para efectos de que sean atendidas. Y hubo petición de alguno de los miembros de la Comisión de Seguimiento y monitoreo, en el sentido de poder entregarle al señor Presidente de la República este seguimiento y este informe, estos dos informes, a efectos de conversar con el nuevo gobierno y mirar de qué manera se puede reforzar el cumplimiento de las recomendaciones entregadas en estos informes. Ese es más o menos el resumen de lo que fue el trabajo de la mañana de hoy, acompañado por la señora Vicecontralora y el señor Defensor del Pueblo, que por razones de urgencia tuvo que ir si no nos acompañan en esta rueda de prensa.